Desde la revelación del cartel del próximo video latino en su edición número 17 se ha desatado como cada año un sinfín de críticas más las destructivas que constructivas pero eso eso no es ningún incumben inconveniente para este gran festival que al final luce a su máxima capacidad y es que en un gusto se rompen géneros sin embargo hay algo que también no puede pasar desapercibido y es el diseño el cual fue hecho por edgar flores mejor conocido como sáner reconocido artista mexicano ilustrador traficial y diseñador gráfico por lo que ahora sube mucho de nivel la imagen del festival pero bueno pasemos a ver qué es lo que comentó este talento mexicano en su colaboración para la realización del cartel la imagen del cartel de este vive latino 2016 antes que nada gracias yo creo que un gran honor haber hecho el cartel de vive latino y bueno a la hora de plantear el arte es un poco complicado porque yo como espectador y como fan de vive latino durante 17 años yo recuerdo el primero el primero pues fue una locura no estaban los conciertos de un kilo de ayuda masivos y años después era esta oportunidad la idea era juntar un poco todo lo que yo he visto durante estos 17 años es difícil tú lo acabas de decir que un festival se mantenga y se mantenga y tal vez reduzcan días las bandas se repiten pero al final la gente está esperando y siempre hay una emoción y siempre hay un un interés y yo siento que este festival lo que más se refleja es eso no lo que somos como cultura lo que somos como como habla como comunicación a través de la música y estos personajes son eso no es cada uno de esos individuos que está debajo que está sintiéndose la banda que tal vez no es el grupo pero se siente reflejado siente una voz dentro de cada uno de ellos de los que están aquí sentados y tienen la oportunidad de encontrarse no de un día decir estamos aquí no importa la clase social no importa si vengo de monterrey no importa si vengo de guadalajara no importa si vengo de chiapas hay gente que viene hasta de otros países para estar en el festival y como cultura pues al final estamos unidos y más que sólo latinoamericanos porque la música es global y cualquier persona que venga lo puede disfrutar de hecho están los personajes enmascarados que es el sello de mi trabajo pero cada uno de ellos refleja ese sentimiento no hay una niña intenta ser como totalmente cultural abarcar a todo tipo de personas involucrarnos al final invitarlos y decirle esto es tu espacio fúndete con nosotros no sé no había un brief como tal a la hora de trabajar en cartel pero simplemente me puse a debrayar qué es lo que yo quisiera ver qué es lo que yo siento qué es lo que yo me aspiro a ver en cada festival y es esto no es este cosmos es como entrar a una especie de trance y ponerte a vagar entrarte en tu subconsciente y disfrutar la vida encontrar la esencia la esencia pura del amor no al final todos estamos conectados por lo que es la música y gracias a ellos gracias a todos los que están aquí sentados y los que han pasado en cada concierto pues tenemos una voz y tenemos un momento de unión y creo que eso es lo que más necesita méxico en este momento saberse dónde está y saber que pues puedes seguir confiando en él a través de todos los problemas que hay no solo es a través del arte no solo es a través de la música eso solo son los medios no pero al final pues todos debemos de encontrar ese camino y unirnos creo que en este momento necesita mucho de todos nosotros y pues ya no tengo más palabras gracias a todos los que están aquí pues la verdad es que la imagen de cada vive latino pues tiene un poquito pues de esencia de ese de lo que es en sí el festival y por nuestra parte pues en cada en cada edición pues ya le comentábamos cada diseño que se ha venido realizando a lo largo de los años pues ha tenido por ahí su parte perfecta su parte positiva y por nuestra parte dentro de lo que es este este diseño para lo que es el 2016 pues prácticamente que refleja pues parte de lo que ya comentaba por ahí saner dentro pues de lo que les acabamos de presentar y bueno pues esperemos que a ustedes también les haya gustado haya sido de su agrado lo que es esta imagen pero principalmente también todo lo que es la participación de las bandas quienes integran todo todo lo que será este próximo vive latino 2016 y que por supuesto esperemos tengan la posibilidad de poder estar presentes y disfrutar de la música en general que bueno pues es lo principal nosotros nos vamos a esta otra otra pausa llevamos finalizando con nuestra pues nuestro programa de este día referente a lo que fue la conferencia del vive latino 2016 para el 23 24 de abril nosotros vamos a esta pausa sigan con nosotros venimos con más y y y y y y